¡Amor! ¡Bate que bate! Me maltrata, ay, 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 me maltrata Sin cosas yo me porto mal Mi mujer me maltrata, ay, ay, ay Me maltrata, ay, 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 me maltrata Sin cosas yo me porto mal Siento ni como una gata, ay, 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 ay Ella tiene que entender No puedo vivir así El pobre se siente mal Porque me maltrata No me deja ni salir Me persigue hasta morir Donas buñas sin pensar Por poco me mata Pobre no puede más, ya no puede aguantar Y hoy viene a confesar lo que... Yo soy un hombre golpeado Me maltrata, ay, 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 me maltrata Si el crudo chuve por tu mal Mi mujer me maltrata, ay, ay, ay Me maltrata, ay, 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 me maltrata Si el crudo chuve por tu mal Si pone como una gata, ay, 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 ay Ella tiene que entender, no puedo vivir así El pobre se siente mal Porque me maltrata, no me deja ni salir Me persigue hasta morir Dos uñas sin pensar, por poco me mata Pobre no puede más, ya no puede aguantar Y hoy viene a confesar lo que... Yo soy un hombre golpeado Me maltrata, ay, 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 me maltrata Si el crudo chuve por tu mal Mi mujer me maltrata, ay, ay, ay Me maltrata, ay, 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 me maltrata Si el crudo chuve por tu mal Mi mujer me maltrata, ay, 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 ay Y hoy en Tamurga no puede entender ¿Qué hace con esa mujer? Y hoy con respeto viene a suplicar Que ya no le pegue más Me maltrata, ay, 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 me maltrata Me maltrata, ay, 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 me maltrata Si el crudo chuve por tu mal Mi mujer me maltrata, ay, 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 ay Me maltrata, ay, 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 me maltrata Si el crudo chuve por tu mal Simponí con una gata, ayé, ayé, ayé